hola chicas les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo con un nuevo vídeo si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas a que le des like y que también te puedes unir a nuestra comunidad de facebook el cual te va a dejar el link acá abajo en la caja de las descripciones hoy vamos a estar realizando este hermoso maquillaje de día en tonos claros súper sencillo y súper fácil de hacer un maquillaje precioso que puedes usar para ir al trabajo para ir a pasear para salir con tus amigas lo que quieras así que te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo y si te gusta por favor no olvides dejarme tu like y tu comentario sin más que decir comencemos bueno chicas para comenzar voy a utilizar mi base de maquillaje favorita ya tengo la cara previamente preparada y vamos a difuminar ignoren mis dedos metidos en la paleta de sombra necesitaba el espejo así que ignórenlo bueno ignorando lo anterior voy a ir de a toquecito difuminando muy bien mi base de maquillaje para lograr el efecto que quiero continuó con mi corrector lo aplicó en la parte de las ojeras y en las partes donde quiero dar iluminación a mi rostro continuó después contorneando mi rostro para ir dándole forma ya que con la base pues quedamos muy planas en la cara poco a poco a ir difuminando y dándole forma a todo y 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 una vez que terminamos con los tonos oscuros con otra brochita vamos a contornear la para la zona que queremos iluminar con un polvo compacto o con un contornador claro en la zona de la zona de los pómulos seguido de eso voy a peinar mis cejas las peino hacia arriba antes de empezar a rellenar y 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 voy a empezar a maquillar mis ojos voy a estar utilizando este tono diamante que es como un tono duraznito y voy a empezar a difuminarlo en todo el párpado móvil ahora voy a agregar el segundo color un color rosita como que les voy a mostrar que lo voy a ir difuminando para dar una tonalidad super linda después de esto vamos a agregar un marroncito oscuro que lo vamos a aplicar para definir nuestra cuenca del ojo y vamos a ir difuminando para darle un toque más glow a nuestro ojo voy a estar aplicando esta sombra que contiene brillos la voy a aplicar en el centro de mis ojos en el centro de mi párpado y listo ahora voy a ir delineando con color negro a mi me gusta delinear con pincel para ir terminando un poco de tono Ya por último solo voy a encrespar mis pestañas y agregarle mi máscara favorita Y después voy a dar los últimos toques que nos quedan pendientes Como el rubor y perfilar un poco la nariz En la descripción de este video te voy a estar dejando el enlace para que visites la tienda de Cuchiland Cosmetics Ahí vas a poder encontrar la fase de maquillaje, la máscara de pestañas, los labiales, entre muchas cosas increíbles y demasiado buenas Para que puedas visitarlas y darle like a la página También te voy a estar dejando el link de mi página de Facebook Donde también estoy subiendo contenido para que puedas darle like, visitarla, dejarme tu comentario También lo voy a estar leyendo y te lo agradecería muchísimo ¡Gracias! Lo último que hago es aplicar el iluminador en las partes de las mejillas, de la nariz y de la barbilla. Por último, sirio mi maquillaje con polvo compacto para que quede bien fijado. Voy a aplicar un poco de rubor. A mí me gusta usar tintas de labios, son más cremositas y más fácil para mí de usarla, pero tú puedes usar el rubor que te guste, en polvo, en gel, en lo que te guste. Bueno hermosuras, así es como ha quedado nuestro make up de este día. Un maquillaje natural, muy sencillo de hacer, que estoy segura que te va a encantar tanto como a mí. Por favor, si te gustó, házmelo saber, déjame tu comentario, hazme tu sugerencia, la acepto de todo corazón, con mucho gusto responderé tus comentarios, así que te lo agradecería muchísimo. Bueno chicas, eso fue todo por el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, háganmelo saber dejándome su like y su comentario y nos estaríamos viendo en el próximo video. Por favor, activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto a cada novedad del canal y no olviden suscribirse a la comunidad de Facebook. Muchísimas gracias siempre por el apoyo, muchos besitos, chao.